Música Quiero pasarle la pelota a la corporación académica ambiental. La pregunta es, ¿cómo la corporación ambiental ve el desarrollo de la región del Urabá? Si la ve como una potencialidad para nuestra universidad, ahora que se están desarrollando la infraestructura, los puertos, las carreteras, ¿qué posibilidades ven para la extensión en el Urabá, no solo de la corporación académica, sino de la universidad? En respuesta a la pregunta del BICEM, la corporación ambiental ve un abanico de oportunidades para la extensión de la universidad en la región del Urabá, en respuesta al desarrollo portuario que se está desarrollando actualmente. Música Las oportunidades las vemos principalmente desde el mar cuando hablamos de desarrollo portuario, en especial para nuestros egresados de los programas de oceanografía y de ingeniería oceanográfica que se desarrollan en las ciencias del mar. Sin embargo, no solamente está para los programas que conciernen al mar, sino también para toda la zona continental que comprende la región del Urabá. Música La Corporación Académica Ambiental es una unidad académica de la Universidad de Antioquia que está cumpliendo 20 años y nace como necesidad de esa discusión ambiental que se hacía en ese entonces referente a la creación del Ministerio de Ambiente y la necesidad de generar esas políticas y esa discusión y esa investigación con respecto al medio ambiente. Música La extensión es el medio que la Corporación Académica Ambiental y la Universidad de Antioquia tiene para llevar el conocimiento que se genera a través de la investigación básica y aplicada que realizan los grupos que actualmente tenemos en la región y grupos que también están acá en la ciudad de Medellín investigando las regiones para que la sociedad se apropie de ese conocimiento y contribuya a partir de él al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida. Música En investigación, la Corporación ha tenido afortunadamente una gran fortaleza y sobre todo que tenemos ese trabajo o esa área de ciencias del mar que ha sido una de nuestras fortalezas grandes y que ha apoyado pues mucho la rectoría y regionalización. En este momento pues contamos con varios trabajos de investigación en el cual podemos hablar de trabajo de ostras en el Golfo de Irabá, calidad de agua, cómo están distribuidos los peces, cuál es la importancia que ellos tienen en el cuidado, conservación de organismos que se encuentran en determinadas áreas. Entonces tenemos un importante grupo de profesores y obviamente también apoyados con los estudiantes, doctorantes y de maestría que desarrollan ese tipo de investigación. En la parte ya digamos continental trabajamos muy de la mano con las corporaciones tanto del departamento como también en nacionales y son las investigaciones que ellos requieran y en extensión porque nuestra misma necesidad de la búsqueda de recursos de ser autofinanciables y autosostenibles trabajamos en interventorías, en auditorías, en consultorías con diferentes organismos y entidades del país. Realizamos ese trabajo con la comunidad que realmente es muy bonito llevarles ese conocimiento, acompañarlos a ellos, entenderlos y realizar esa retroalimentación que verdaderamente es la que nos lleva a agrandar el conocimiento que tiene cada una de las personas de la corporación para llegar a un fin común de la necesidad de conservar y de proteger el medio ambiente. En la corporación tenemos desde el pregrado hasta el doctorado, tenemos maestría en ciencias ambientales, ciencias del mar y doctorado en ciencias del mar, en alianzas varios de estos con otras universidades. Tiene actualmente tres pregrados que son gestión en ecología y turismo, osanografía y ecología de zonas costeras. Estos pregrados se ofrecen solo en las regiones. Estamos en Urabá con ciencias del mar, ecología de zonas costeras y osanografía y en suroeste, oriente, Urabá, Bajo Cauca, Sonsón, estamos con gestión en ecología y turismo. Estos pregrados se han diseñado específicamente para las regiones y todo coordinado pues de dirección de regionalización. La Corporación Académica Ambiental a través del área de educación continua busca generar como una estrategia de apropiación social del conocimiento en la que llevamos todo ese conocimiento que se genera a través de los pregrados, los posgrados, digamos de las especialidades que tiene la Corporación al público en general o a unos públicos objetivos que solicitan profundizar en esas áreas del conocimiento. Entonces, tenemos programas en los que tenemos cursos, talleres, diplomas, conferencias, eventos o celebraciones de días ambientales o fechas específicas de los temas que son de nuestro interés, en las que llevamos a la comunidad todo ese conocimiento científico a través pues obviamente de unas estrategias diferentes de divulgación del conocimiento. La Corporación Académica Ambiental viene desarrollando desde hace ya casi 5 años el componente de educación ambiental de la mano de entidades públicas de la ciudad de Medellín, que lo que se busca es apoyar la educación ambiental dentro de las comunidades, aportando a que esas personas se empoderen frente a la educación ambiental y tengan mejores prácticas frente al medio ambiente. Dentro del proceso de formación se están en este momento realizando actividades de educación ambiental en colegios, instituciones públicas y privadas de la ciudad de Medellín, además de eso se está trabajando con algunas comunas el trabajo de formulación de proyectos ciudadanos de educación ambiental que busquen aumentar el nivel de conciencia frente al cuidado del medio ambiente, pero muy especialmente que las personas se empoderen del conocimiento y aprendan a replicarlo a otras comunidades. ¡Somos Extensión UDA! ¡Somos Extensión UDA! Le tiro la pelota a la Facultad de Educación. El relacionamiento con los egresados es uno de los temas que algunas dependencias nos genera dificultades en la extensión. ¿Qué estrategias efectivas ha implementado la Facultad de Educación para vincular a los egresados a sus actividades de extensión, investigación y docencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!